Juraré que no te llamaré, que no te vuelvo a hablar, que no te buscaré Porque si tú me pides tiempo, todo el tiempo esperaré A que tú me mides como ayer, que vuelvas a ser tú y me vuelvas a querer Porque si dije para siempre, para siempre te amaré Y si te vas porque alguien más puede robarte el corazón Quédate el mío y que palpite por los dos No hay nadie más, así como yo Que muera de frío por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Que convierte en besos tu despertador No hay nadie más que te ama más Y si te va a hacer algo lo que te hará entender que nadie más te amó Así como yo Nunca imaginé que tu boca y la mía aquella noche con un beso se enamorarían Pero tampoco imaginé cuánto me dolería saber que besos en tu boca y no son de la mía Mía para siempre, pero lo de siempre Que uno se enamora cuando el otro no lo siente Pero yo lo siento todo Te digo de frente Puede que te aleje pero no lo suficiente Y si te vas porque alguien más puede robarte el corazón Quédate el mío y que palpite por los dos Si hay alguien más Si hay alguien más Y si te vas y te va a hacer el dolor El que te hará entender que nadie más te amó Así como yo Así como yo Así como yo Así como yo Como yo Juraré que no te llamaré Que no te vuelvo a hablar Que no te buscaré Porque si tú me pides tiempo Todo el tiempo esperaré A que tú me mides como ayer Que vuelvas a ser tú Y me vuelvas a querer Porque si dije para siempre Para siempre te amaré Y si te vas porque alguien más Puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos No hay nadie más Así como yo Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Que convierte en besos Tu despertador No hay nadie más que te ama Y si te va a hacer el dolor Lo que te hará entender Que nadie más Te amo Así como yo Nunca imaginé que tu boca y la mía Aquella noche con un beso se enamorarían Pero tampoco imaginé cuánto me dolería Saber que besos en tu boca Y no son de la mía Mía para siempre Pero no de siempre Que uno se enamora Cuando el otro no lo siente Pero yo lo siento todo Te digo de frente Puede que te aleje Pero no lo suficiente Y si te vas Porque alguien más puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos Si hay alguien más Así como yo Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Que convierta en besos Tu despertador No hay nadie más que te ame más Y si te va a hacer el dolor El que te hará entender Que nadie más se amó Así como yo Así como yo Así como yo Así como yo Como yo Juraré Que no te llamaré Que no te vuelvo a hablar Que no te buscaré Porque si tú me pides tiempo Todo el tiempo esperaré A que tú me mides como ayer Que vuelvas a ser tú Y me vuelvas a querer Porque si dije para siempre Para siempre te amaré Y si te vas Porque alguien más puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos No hay nadie más No hay nadie más Así como yo Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Que convierte en besos Sos tu despertador No hay nadie más Que te ama más Y si te va a hacer el dolor Lo que te hará entender Que nadie más te amó Así como yo Nunca imaginé que tu boca y la mía Aquella noche con un beso se enamorarían Pero tampoco imaginé cuánto me dolería Saber que besos en tu boca y no son de la mía Mía para siempre Pero no de siempre Que uno se enamora cuando el otro no lo siente Pero yo lo siento todo Te digo de frente Puede que te alejes Pero no lo es suficiente Y si te vas Porque alguien más puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos Si hay alguien más Así como yo Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Que convierte en besos Sos tu despertador No hay nadie más Que te amenaza Y si te vas Será el dolor El que te hará entender Que nadie más te amó Así como yo 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 Juraré que no te llamaré Que no te vuelvo a hablar Que no te buscaré Porque si tú me pides tiempo Todo el tiempo Esperaré A que tú Me mides como ayer Que vuelvas a ser tú Y me vuelvas a querer Porque si dije Para siempre Para siempre Te amaré Y si te vas Y si te vas Porque alguien más Puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos No hay nadie más Así como yo Que muera de frío Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Y convierte en besos Estás tu despertador No hay nadie más Que te ama más Y si te vas Será el dolor Lo que te hará entender Que nadie más Te amó Así como yo Nunca imaginé Que tu boca y la mía Aquella noche Con un beso Se enamorarían Pero tampoco imaginé Cuánto me dolería Saber que besos En tu boca Y no son de la mía Mía para siempre Pero no de siempre Que uno se enamora Cuando el otro no lo siente Pero yo lo siento todo Te digo de frente Puede que te alejes Pero no lo suficiente Y si te vas Es porque alguien más Puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos Si hay alguien más Así como yo Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Te convierte en besos Tu despertador No hay nadie más Que te ame más Y si te vas Será el dolor El que te hará entender Que nadie más se amó Así como yo Así como yo Así como yo Así como yo Como yo Juraré que no te llamaré Que no te vuelvo a hablar Que no te buscaré Porque si tú me pides tiempo Todo el tiempo esperaré A que tú me mides como ayer Que vuelvas a ser tú Y me vuelvas a querer Porque si dije para siempre Para siempre te amaré Y si te vas porque alguien más Puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos No hay nadie más Así como yo Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Que convierte en besos Sos tu despertador No hay nadie más que te ama más Y si te va a hacer al dolor Lo que te hará entender Que nadie más te amó Así como yo Nunca imaginé que tu boca y la mía Aquella noche con un beso se enamorarían Pero tampoco imaginé cuánto me dolería Saber que besos en tu boca y no son de la mía Mía para siempre Pero lo de siempre Que uno se enamora cuando el otro no lo siente Pero yo lo siento todo Te digo de frente Puede que te alejes Pero no lo suficiente Y si te vas Porque alguien más puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos Si hay alguien más Así como yo Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Que convierte en besos Tu despertador No hay nadie más que te ama más Y si, 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 si Te vas Será el dolor El que te hará entender Que nadie más te amó Así como yo 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 Juraré Juraré que no te llamaré Que no te vuelvo a hablar Que no te buscaré Porque si tú me pides tiempo Todo el tiempo esperaré A que tú A que tú me mires como ayer Que vuelvas a ser tú Y me vuelvas a querer Porque si dije para siempre Para siempre te amaré Y si te vas Y si te vas Porque alguien más puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos No hay nadie más Así como yo Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Y convierte en besos Tu despertador No hay nadie más que te ama más Y si te vas Y si te vas Será el dolor Lo que te hará entender Que nadie más te amó Así como yo Nunca imaginé que tu boca y la mía Aquella noche con un beso se enamorarían Pero tampoco imaginé cuánto me dolería Saber que besos en tu boca Y no son de la mía Mía para siempre Pero no de siempre Que uno se enamora Cuando el otro no lo siente Pero yo lo siento todo Te digo de frente Puede que te alejes Pero no lo es suficiente Y si te vas Porque alguien más puede robarte el corazón Quédate el mío Y que palpite por los dos Y si hay alguien más Así como yo Que muera de frío Por darte calor Que te haga llorar Pero de amor Que convierte en besos Tu despertador No hay nadie más que te ama más Y si, 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 si Te vas Será el dolor El que te hará entender Que nadie más te amó Así como yo 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 Perdón Juraré Gracias por ver el video. 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 No hay nadie más. Así como yo. No hay nadie más. Puede que te aleje, pero no lo suficiente. Y si te vas porque alguien más puede robarte el corazón. Quédate el mío y que palpite por los dos. Si hay alguien más. Así como yo. No hay nadie más. 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 No hay nadie más.